Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5, vamos a casi terminar con Persona 5 Royal Y tenemos dos cosas que hacer Y se me había olvidado la segunda cosa que teníamos que hacer, estaba pensando, tenemos que hacer dos misiones en momentos Y eso es todo, no La calavera de cristal, cual Indiana Jones nos está jodiendo la saga ¿Dónde? ¿En qué pisos era? Que lo he olvidado Lo tenía preparado y creo que lo cerré Mierda Rápido, Google Vamos a hacer una cosa, necesitamos... Ah, sí, tenemos que ver al chiquillo, pero ver al chiquillo imagino que nos lo encontraremos por el camino Las cosas realmente que tenemos que hacer es ver al chiquillo Hacer las dos misiones que tenemos y coger la calavera de cristal Y ya que estamos de camino lo que podemos hacer es dejar un par de huecos en el inventario de las personas Y coger a Satán Casualmente apareces ahí, Alicia, porque seguramente prescinda de ti, como siempre La pitonisa ya es tarde Lo que voy a hacer es eso Un poquito, ya digo, no de farmeo realmente Por el camino lo iremos haciendo Coger a Satán Provocar un accidente en la sala de terciopelo Y crear la mejor armadura para los hombres Y me la pondré al personaje protagonista y ya está A los demás que les den Que importa Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos La verdad es que poquito más Voy a buscar un momento en qué pisos aparecía la calavera de cristal En la wiki aparecía Persona 5 Royal En los pisos En las profundidades de mementos En los pisos del 7 al 9 y del 11 al 13, aparentemente Espero que esté correcta esta información Pero bueno Cosas Ya que estamos Trajes Y equipo que vamos a llevar Porque llevaremos un solo equipo La verdad es que El live stream de hoy seguramente sea corto Pero voy a hacer un par de huecos en el inventario de personas Y eso, ¿cuántos dineros tengo? Mira, he recuperado 9 millones y pico Seguramente los pierda Al tener que sacar personas Pero bueno La materia refleja el color que no absorbe Por eso si mezclas todos los colores sale el negro ¿Has probado a pintar alguna vez? ¿Con pinturas? Mezcla todos los colores Ya verás como no sale negro Sino que sale un marrón muy feo, asqueroso Por algún motivo inexplicable Pero bueno ¿Qué estábamos haciendo? Eliminando personas ¿Quién se va? Alicia, efectivamente Y equipar a la remera babilónica Alicia afuera Necesito un par de sitios Para luego mejorar alguna persona y tal Técnicamente solamente necesito un sitio Pero ya que estamos La verdad es que Mesías Pícaro no te voy a usar Ya que eres de ataque todopoderoso Los demás todos técnicamente tienen su utilidad Técnicamente Pero a lo mejor Me puedo librar de ¿De Kiyomi Pícaro? Depende de quien llevemos en el equipo A lo mejor me puedo librar de uno más Para luego capturar un par de personas Como ya digo Hacer fusión Y todo lo demás Aunque no hace falta realmente tener dos huecos Con un hueco solamente me vale Pero Bueno ¿Quién queremos que vaya A la siguiente misión? Por cierto O sea A Mementos ¿Quién queremos que vaya a Mementos? Misión Misión Ninguna misión Los dos semijefes que van a aparecer Pero irlo diciendo ya Mientras yo hago las tontunas De sacar gente ¿A quién iba a sacar? Ah sí A Al A Satán ¿Verdad? A la madre de Alien Perfecto Pero básicamente El plan que tenemos hoy Es Llegar hasta el jefe Y dejarlo ahí Porque si no Va a ser muy Muy largo El problema es que a lo mejor El vídeo de hoy El live stream de hoy Va a ser muy corto Pero Tenemos que buscar A la calavera de cristal No sabemos el tiempo Que nos va a llevar a hacer eso Pero El último día El de mañana Va a ser Extremadamente largo Pero bueno Akechi ¿Quién quiere ver a Akechi? Nadie quiere ver a Akechi Oye Haru Te equipé el arma ¿Verdad? Al final no me acuerdo Si, si te la equipé Vale Estadísticas Ahora sí ¿A quién llamamos? Cualquiera Me gustaría ver el A o A ¿Qué coño es un A o A? Ah, el ataque Pero el ataque por todas Ya lo hemos visto ¿No? ¿No? A ver A ver Akechi Makoto Ryuji Makoto Sumire An Akechi solamente Sumire An Makoto Mucha demasiada variedad Mucha demasiada variedad Después Y cuando vayamos a ir al jefe final Lo mande al tomar por culo De hecho es lo más probable Total es mementos ¿A quién le importa mementos? Lo más que voy a hacer Es atropellar a la gente Y luego Buscar a la calavera de cristal No sé cómo demonios Vamos a encontrar A la calavera de cristal Dos más Que por algún motivo La gente ha dicho Akechi No sé cómo no se baneaba Todos ya Si total Seguramente Twitch Con las nuevas normas De comportamiento Nos van a mandar Todos a la mierda Ni siquiera voy a poder decir Que soy un niño rata Ya Ni Sims Ni nada de eso Podríamos Huir de Twitch En un En un último momento De gloria Baneando a todo el mundo Por decir Akechi Pero aparte de Akechi Makoto Sumire Sumire An Deberías quitar El chat de la pantalla Nunca Aunque enseguida Y además Pokchan ya no se puede decir Y tampoco Makoto An Sumire An Bastantes An Yo creo An Yo creo que entra An Uno más Pokchan me parece Que ahora eran Iconos aleatorios Ese es el nuevo icono De Pokchan De hoy Aunque no sé si cambiaba Cada día O cada semana Cada día Es un poco raro Pero Ea Uno más Hasta por decir Misima nos banean Baneao No se puede decir Misima Aunque fue culpa suya Todo Lo del Grefg ¿Quién es? Porque vi algo De lo del Grefg Que no sé qué Bueno El típico Que había sacado Una skin de ¿Cómo se llama El juego este? El de hacer Torrecicas Y dispararse Dios Lo he olvidado Soy muy bueno Para las palabras Fortnite Pero ya está O sea Que no sé Ni quién Coño es Ruz Mira a lo mejor Pero no Pero casi Nos falta uno Y ahora mismo No veo ningún consenso Veo algunos Ryujis Veo Yusuke Sumire Varias Está entre Sumire Y Ryuji Yo creo Si ese es su auténtico Nombre Sumire Digo O Ryuji Ah pero el Grefg No sé cuántos Es de español Yo pensaba Que era De no sé dónde Yo es que Poca idea Vamos Sobre todo Del Fortnite De Andorra A lo mejor Es un Es un paraíso fiscal Es posible Es bastante probable Que se pide la gente A Andorra Eh ¿Qué demonios Estábamos haciendo? Ah sí Creo que Es que sigue reñido Entonces Ryuji 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 Creo que hay más Sumires Creo Supongo Que mata Luego Veremos Vamos a hacer Las misiones Que tenemos que hacer Que están en estos pisos Ambas Son del final del juego Evidentemente Y luego tenemos Que irnos A Buena pregunta Porque dice Que es en las profundidades De mementos Pero las profundidades De mementos No es un camino ¿A qué se refiere? Ah no Perdón En el camino De Da'at Ah O sea que La calavera de cristal Está en esta parte Uh Pues Estuve Bastante tiempo El otro día En el camino De Da'at Y yo no vi Ninguna calavera De cristal Espero que aparezca Quiero completar Entre comillas El compendio Vamos a empezar Desde el número 5 Y veremos A ver dónde están Las misiones Imagino que están Todas más avanzadas Pero tenemos que buscar La calavera Así que Objetivo en zona más profunda Vamos para allá Ay Dios Es verdad que las escaleras Aquí son para arriba Las profundidades de mementos Era donde la copa Ya Pero es que eso No podemos acceder Al palacio Donde era la copa No podemos acceder La habilidad de análisis Si se ha visto Cosas de ver Si vemos alguna gema Tendremos que luchar Contra ella Pero os acordáis Yo creo que Llegué a luchar En cámara Y si no fue en cámara Os lo digo En esta zona En el palacio este De O sea en el camino De Da'at Las gemas Que me he encontrado Cuando estaba explorando Yo mementos Fuera de cámara Y todo el rollo Que he hecho Ya digo Mucho Solamente he encontrado No oricalcos La primera La primera gema De todas Todas Que ahora mismo Se me ha ido el nombre Como muchas otras cosas No he atropellado Ninguno Regentes He encontrado regentes Por algún motivo Lo cual no tiene Mucho sentido Que haya regentes En la última zona Parece que fuera un fallo O algo así Pero Golismearé Mira Una de las cosas Que estábamos buscando Por lo menos Pero encontrar La calavera de cristal Va a ser extremadamente Frustrante Vamos a Darle la cosa Al chiquillo De darle Aparte de Ah He atropellado Un X De estos Maravilloso Chiquillo Tengo No es lo que tengo Buen trabajo Has conseguido Todos los sellos Enhorabuena Y con esto Se acabó el juego Aunque te agradecería Que siguieras Trayendo flores Traje un montón El otro día Ah No dejarás De venir a verme No Pues voy a dejar De muchas cosas Muchas muchas cosas Espero que nos veamos pronto ¿Y el anillo? No lo tengo Equipado ¿Verdad? No Me he puesto Oricalco Chiquillo Chiquillo a lo mejor Como ese diálogo Era especial Tengo un anillo No Bueno Lo de la cognición Está todo al máximo Evidentemente Ya que tengo Todos los sellos Pero Te lo darán En el nuevo juego Más Pues anda Y que te zurzan Vale Pues lo del chiquillo No ha valido para nada Busquemos calaveras De cristal Y aparte las misiones Claro Debo intentar No cortar Las conversaciones De la gente Vale Esta es otra cosa Que buscábamos Que hubiera una alerta Para hacer Una fusión O sea Para itemizar A A Satán Que siempre mola Hacer pactos Con el diablo Para tener objetos buenos Pero es la mejor armadura Del juego O sea Que merece la pena Normalmente Los anillos Solo se pueden mejorar Después de la fecha límite ¿Estáis seguros de eso? ¿Seguro? Hombre Suelo ir a mementos Después de la fecha límite Así que es posible Pero es casualidad Que siempre vaya a mementos No casualidad Que así lo planificamos Y si no lo llegamos A planificar así Termina Los enlaces sociales Quien yo te diga Pero No me había fijado Casi nunca vamos Creo que una vez o dos Si que hemos ido Antes de la fecha límite Por algo Pero ha sido Super al final Y a lo mejor En el último palacio No había gema Porque era Las profundidades de mementos Que es donde supuestamente Podía haber aparecido La calavera de cristal Y la desgraciada No apareció Según Internet Y como ya sabemos Internet nunca miente No me he saltado misión ¿Verdad? Supuestamente la calavera de cristal No aparecía Donde los angelotes Aparecía En En las profundidades De mementos O no Clifford Wall ¿Qué coño es Clifford Wall? A lo mejor sí que es lo de los ángeles No En las profundidades Me parece que son las profundidades Pero bueno No apareció O sea que le den Y como ya digo Internet nunca miente Así que seguro Que esa información Es verídica ¿Qué ganaría nadie? Ese es el mundo de los ángeles ¿Qué manda? Pues Tampoco apareció De todas maneras Solamente atropellé a un enemigo Y no creo que fuera él Puede ser que pueda aparecer En ambos sitios En el mundo de los ángeles Y antes del mundo de los ángeles Que de todas formas El mundo de los ángeles Es tan cortico Que no sé Muy raro No hay que fiarse De los ángeles Básicamente lo que quiero decir Con todo esto Ha llegado a aparecer también El chiquillo No me estaba fijando Y tampoco me he fijado Si había misión Estoy pasando muy fuerte Lo único que sí que me voy a tener Que recorrer los pisos Con bastante Bastante Dirigencia Para Que si hay alguna Gema ¿No podría ser esto peor? Sabemos si la calavera de cristal Aparece ella sola Por su cuenta O puede aparecer como Esbirro de otro enemigo Porque puede ser Que todo esto Sea peor De lo que nos imaginamos Y tengamos Que pelear Contra todos Los enemigos Porque imagínate Que aparece como Persona secundaria No aparece como Como gema especial Eso va a ser En el peor de los casos Vamos a Hacer las misiones Y en el caso De no encontrar A ninguna Calavera de cristal Intentaré Entrar y salir De un piso a otro Porque hay pisos especiales Y hay pisos especiales Que te avisan Que hay más Que hay más Bichos especiales Pero Cuando la encontré A la compañera De un enemigo Eso sería un problema Porque eso significaría Que tendría que pelear Contra los enemigos En lugar de atropellarlos Ya que me estoy Fastidiando las posibilidades De encontrar a la calavera Entonces El problema es que Un segundo no Me he estado dando cuenta Que estoy leyendo mal En internet esto Por lo visto Hay un área de momentos Que es Seiruz Que ahí puede aparecer En cuyo caso Imagino que sí Que aparecerá Como gema normal Vale De todas formas Vamos a pelear Un par de veces Y si cuela ¿Qué os afecta? Nada Y viento Magnífico Dime que no me libra De la del viento Menos mal ¿Por qué no busca su fusión? Porque son personas especiales Que no pueden ser fusionadas ¿Quién quiere darle El golpe de gracia? Ah La espada no está mal Pero sigue siendo una Akechi Aunque Akechi tiene golpes De disparo Que a lo mejor Sé que le afectarían No me lo puedo creer Y no hemos tenido Que suplicarte Ni nada Ay Dios Se me ha olvidado ¿Queréis cambiar los trajes? Aunque el chándalo No se cambia Claro Y la del lazo Tampoco Porque no tiene más Has quitado menos Que lo que hemos quitado nosotros Pero vale Como ya digo Trajes Para el resto de la gente Seguimos en bañadores Y hace tiempo Que no nos cambiamos Están empezando a goler Venga Seguiré al siguiente piso Y no me ha saltado misión Es que no me estoy fijando Estoy en piloto automático En cuanto entro a momentos Desactivo la neurona No vaya a ser Que se canse Habría que De todas formas Para el GB final A lo mejor Sé que deberíamos Cambiarnos el traje Eso es cierto No estoy quitando El chat ahora mismo De cámara Porque ¿Qué más da? Más sombras De lo normal Pero sigue sin haber Misiones Están bastante alejadas Las misiones Uh Buenos perros Miré la lista De personas No te tengo Perro No Os tengo que tener Os tengo que tener Por cojones ¿Por qué no puedo ver? Tú eres No me acuerdo Ahora mismo Del nombre Pero os tengo Que tener A vosotros No entiendo Por qué Ay Dios No he cambiado De Son personas Que ya Tengres Pero más fuertes Por eso técnicamente No cuenta Pues no Vale Ante la duda ¿Ves que bien? Maravilloso Buen Buen Perro Esto me va a fastidiar No conocer Las debilidades De la gente No será posible Que la persona Roja Sea donde puede estar La cadera De cristal ¿Verdad? No Es moquete Cuando la gente No tiene debilidad Ya sabes Lo que hacemos Efectivamente Voy a debilitarle Primero Resiste luz Y absorbe Disparos Y físico No puedo hacer Nada contigo Maravilloso Es lo único Que puedo hacer Y va a costar Notamente Atropellar A enemigos Rojos Oh no Débil Pero le ha quitado Muy poco No me hagas Cosas Alguien puede quitarme El estado alterado Va a terminar Va a terminar más rápido O a lo mejor Esto quita Estados alterados Y cura Y todo Y Faltaría Que recuperaras Pe Pero vale Te afecta Perdona Nada Nada Quien Tiene Triple de ataque Después de carga Oscuridad Oscuridad No me sirve Esto me sirve 20% más Vaya Solamente tengo gente Que quita el triple Con luz y oscuridad O cuerpo a cuerpo Lástima Pues Mara Ante la duda Mara 5210 Una cosa normal Me estoy empezando A arrepentir De haberte dado La oportunidad De hacer tu ataque El otro día Ahora estás chupando Cámara Como si fuera gratis Claro que la alternativa Es peor Podría saltarlo Pero bueno Lo dejaré De repente Sale una vez Y se cree importante Haciendo su ataque Aún así No pienso ponerte El chándal Así que no Supliques Tendremos Que combatir Como la gente De combate Espero que aparezca La cabra de cristal Pronto Y si no voy a tener Que irme a Ciertos pisos En particular Que estoy viendo Que se supone Que pueda aparecer Por su cuenta No pone por su cuenta Pero espero Que sea por su cuenta ¿Qué os afecta señores? Nucelar Y eléctrico O muerte Claro Joder Se me ha olvidado Poner la ramera Babilónica De nuevo Soy el único Que tiene nuclear Y soy el único Que tiene rayos Mal rollo Ante la duda Ni pa' ti Ni pa' mi ¿Ves que bien? Más fácil Tienes el objeto Para mejorar La probabilidad Del tesoro ¿Puede? ¿Cuál es? Voy a mirar Espérate Total No estoy realmente Utilizando el objeto Este Loricalco De verdad Tienes el objeto Hostia Esto puede estar Cheto Combinado Con otras cosas Pero bueno ¿Sabéis cómo se llama? Ah Es un consumible Pensaba que era un accesorio ¿No? Un consumible Pues tengo un puñado ¿Sabéis cómo se llama? Porque vamos a tardar menos Es un poco en medio De los objetos Pero aún así Hostia Tendría que tomarme el zumo De padre En algún momento Está cheto DPE No van a ser Ni DPS O sea que Y lo tengo que poder utilizar En el mapa del mundo Se hacían con el gato Entonces uno de estos Trampa del tesoro Puede que se llame Trampa del tesoro Tengo una S Vale Entonces no es realmente Objeto consumible Es objeto de los que hay que usar De esta forma Vale Invoco al poder De las gemas Pero las gemas Realmente aquí No es lo que yo quiero Quiero que aparezcan Como aliadas Y no sé si ese objeto sirve Los perros les da igual Vamos No reflejáis físico nadie ¿No? Maravilloso Uy ¿Qué ha pasado aquí? Que no estoy cargado Me sirve ¿Quién quiere darme Los cuartos? Eh Si el dinero No es rojo No merece la pena Como ya digo No sé el tiempo Que voy a tardar En encontrarme A la gema No puedo salir De este piso Este piso Es donde he invocado Al poder de las gemas Y no sé yo Si van a aparecer Gemas ¡Hombre! No me quejo Esto siempre mola También Pero oye Sujo Y solo para mí Además Hielo Con un celar No, perdón Sio Tengo que hacer hielo O rayo Así que la única forma De enfrentarse A Mara Sin que sea otra Mara Es con Black Frost ¿Qué números? Más normales Creo que eso sirve En toda la mazmorra ¿Seguro? No sé si puedo leer La descripción Del objeto Es que no sé Si aparecen aquí Es herramienta Y como la he usado Va a dejar de aparecer En la lista Maravilloso La mayoría son Cosas temporales No sé si sirve Para todo el rato De todas formas En este piso Debería funcionar Pero No sé lo que decirte No me estoy cambiando De personas Normalmente Estoy pasando Como de la mierda De equiparme A la ramera Verónica Para empezar Para poder aprovecharme De las cosas Y tú vas y esquivas ¿No? Amarracho Todo el mundo lo hizo genial Pero Ann Tú no participas En el combate O sea No sé qué dices Porque con la tontería De tener poca velocidad Escurres muchísimo El bulto Rara No es O sea Se ve lo que es Estoy gastando mucho PE y esas cosas Rano Mara Y congelamos a Mara Y se decae Es que el frío No No ayuda He echado la cabeza Para abajo Que digamos Esto la verdad Es que No Me están saliendo Todas las mismas personas Voy a avanzar Al piso siguiente Que sí Que no Paso de pensar Pensar Produce arrugas No es que sean un desafío Estas personas Precisamente Pero esta vez sí Lo voy a hacer Aunque no es que Este siendo realmente Necesario Pero aún así Un par de combates Se paso al siguiente piso Porque esto No está dando muchos frutos Y siempre están saliendo Las mismas combinaciones De personas Siempre Siempre Y esto Si no hago carga Realmente no vale para tanto Pero lo sigo haciendo ¿Alguien le afecta a luz? No Ok Tú tienes que ir a por un enemigo Nada más Fuego Estoy bastante seguro Que uno de ellos Absorbe Aún así Vale El de la derecha Absorbe el fuego Y el de la izquierda No sé yo si también Sí Ah Me parece que en este combate Este es poco Pero bueno Tengo que dejar de abusar De Hasoutobi Pero Es Hasoutobi Está hecho para abusar Último combate Voy a pasar al piso siguiente Porque este piso Ha sido Un fracaso Nada más Que lleno de maras ¿En qué estarás pensando Maruki? ¿En qué estarás pensando? No me acuerdo Qué hacía contra ti Hielo Pobre chica Mara Pobre chica Mara De caída Pero bueno Tenemos prisa No tenemos tiempo Para sensibleces Solamente No es No es Para poder ir al piso siguiente Directamente No Pasando A Maruki le gusta mucho Mara Eso ya Ya lo sabíamos De todas formas Objetivo en esta zona Por lo menos Algo hacemos Si no encontramos A la A la calavera de cristal Pero es que la calavera de cristal Nada más que fastidiando Perros Estoy Hasta los huevos De veros ¿Dónde está mi opción roja? Hemos sido engañados Pero me mando 50.000 de pasta No está mal Pero aún así Yo quería más Como sean otros dos perros Los mando a la mierda Que os vayáis a vuestra casa Ahora sí ¿Ves? Así sí Encima se creen semi jefes Voy a atropellarlos Que le den Pero si estaba en rojo la opción ¿Cómo puede estar en rojo? Y que Está la puto perro Como son especiales No puedo capturarlos seguramente Y por eso han desactivado Las opciones de diálogo Están Maruki está fastidiándome Las mecánicas básicas del juego Ya a estas alturas Voy a la misión Creo que mi mejor Opción Va a ser Ir a los pisos Ya digo Del 7 al 9 Del área de Seiruz Con un poco de suerte Allí lo encontremos Puedo sentir un adjetivo de adelante ¿Quieres sentar? Pues mejor que estar aquí fuera Nada más que rodeados de perros Y o maras Que maras sí Pero los perros menos Aunque son bonitos Y acariciables Pero no me dan pasta Ahí está Yasushi Fugua Despertemos su corazón Por su familia No me acuerdo quién es El de los CDs De la ídol esta ¿Verdad? Fantástico Esta vez sí que me he acordado Ramera babilónica Para adelante Tenemos suficiente Magia Vamos O P O SP Lily Miao es amable Lily Miao está calentita Qué bien Cuéntame más Solo necesito a Lily Miao Te voy a pegar No por nada Pero por Todo lo que has dicho Venga ya tío Sabes que eso no está bien No, no No está nada bien Por supuesto que sí Gastar dinero en ella Me hace feliz Haría lo que fuera por ella Vivo por la suerte Salir y Miao No está en condiciones De escuchar Cuidado Joker Si le iba a pegar una paliza Ya, o sea No hace falta que me convenciera Más Es un unicornio No sé qué esperaba La única persona Que puede quejarse De mis audiciones Es mi esposa Y con ella me basta ¿Vale? Ah Lo que tú digas Te voy a debilitar Para que sea más abusivo Esto No te preocupes Vale Le puedes pegar tú también Estaba pensando en dejarle No, pero espérate Primero voy a cargarme Pero estoy pensando En dejar a los aliados Paraos Sin hacer nada Y yo me encargo Especialmente tú Dispárale una vez Ah, también tienes debilitar Podría haberlo aprovechado En lugar de hacerlo yo Eso es un disparo ¿Qué clase de disparo es ese? No te vuelvo a usar más Y yo El ataque físico también Por si las moscas Y cuando digo por si las moscas Digo Hasol Tobi Para empezar Y terminar Y todos los pasos intermedios Hombre Mira que bien No sabía que era una cosa Que podías hacer Buen trabajo Hasol Tobi Es Hasol Tobi Que es Hasol Tobi O sea que Decente Pero podías haberle Que tal pizcajo Que faltaba Arda en el infierno De todas maneras Y terminamos ya Con la Combate A ver El combate Normalmente tiene dos No Tú no piensas matarle Ni de coña No te lo mereces ¿Puedes hablar? Eres un semi jefe Un momento Si me voy Habrá uno taco Menos animado Habrá uno taco Menos animando A Lily Meow Por favor Deja que vaya Por Lily Meow No Entiendo que las famosas Serán importantes Pero no lo son Todo en la vida ¿Verdad? Hay que decirle Que las cosas Que hay más cosas Más importantes Esto es lo que Sabremos sobre él No tiene sitio En casa Quiere involucrarse En la vida De su hijo Pero no puede Podrás despertar El corazón Del objetivo Si respondes Correctamente Y si no Usa la información Que has obtenido Para responder Te dejo vivir ¿Cuánto me pagas? La única persona Al que quiero Proteger Es Lily Meow La amo ¿Lo entiendes? Eh No La verdad Es que no lo entiendo A Lily Meow Seguro que le preocupa Seguro que sí ¿Y tu familia? O creo que sí ¿Y tu familia? Elegir Yo no quiero involucrarme Gracias Que haya espacio ¿Y tu familia? ¿Por qué sacas el tema De mi familia? Porque es a lo que hemos venido Familia Pues yo con mi esposa No hago más que discutir Le he comentado Que se pasa Que presiona muchísimo Al niño Pero no lo entiende Mis palabras No le llegan al corazón Pero no Lily Meow Lily Meow Siempre me escucha Es la única Que lo hace Mientras tengas Dinero Básicamente Como nosotros No hablas Con tu hijo Quizá tengas razón Entre el 1 y el 2 La verdad Porque Es un poco cínico Pero sí La ídole esa Solamente te hace caso Mientras tengas dinero Las cosas como son ¿No hablas con tu hijo? ¡Mi hijo! Ya no puedo hacer nada Me gasto el sueldo En sus discos Y a veces voy a los conciertos Apenas pienso en mi familia Mi esposa fue la que dejó De preocuparse por mí Así que yo hice lo mismo Con ella ¿Y por eso te gustan Tanto las famosas? No hay correlación Mi esposa pasa de mí Así que Idols No sé Pone los cuernos Y ya está Como hacemos nosotros Quiero decir Puede que Se crea Que su familia le da igual Pero todos sabemos Que no es cierto Díselo Joker Mi familia no me necesita Quizá tu hijo lo piense Estás a tiempo de volver Quizá tu hijo lo piense El qué Que no le necesita En lugar de gastarte El dinero En La ídol esta Como se quiera llamar Gástate el dinero En el hijo Así cuando haya Un evidente divorcio O a lo mejor El chiquillo quiere irse contigo Que es que no sabes Estás a tiempo de volver Ah Creo que es la que han votado Espero que sí Sí Más o menos Está un poco más reñido De lo que esperaba Eh Hasta yo ¿Ves? Oye Este tío tenía pasta Mi mujer y yo Siempre discutíamos Sobre cómo crea Nuestro hijo Entonces encontré A Lili Miao Lili Miao Siempre ha trabajado duro Con una sonrisa Sentía que perseguía Ese sueño con ella Ya Pero las ídols Le das una pata A una piedra Y sale en doce O sea Usaba a Lili Miao Para escapar De mi vida estresante En casa Porque Me permitía soñar de nuevo Que estudiante Que un estudiante Me lo recordara Me puso de los nervios Soy muy patético Pero ya sabes Lo que tienes que hacer ¿Verdad? En efecto Primero tengo que ocuparme De mi familia Y luego podré perseguir A Lili Miao No persigas Y no elijas esas palabras A Lili Miao Espero que hagas las dos cosas Perseguir a Lili Miao No querrá decir Seguir Ser fan No perseguir ¿Por qué perseguir? Porque esa es la palabra Que se te ha ocurrido Espero que hagas las dos cosas Sé un hombre digno de ella Ponte a perseguir a las idols Eso es Bueno Normal Sano Legal Acosar Es bueno Pero si no A lo mejor no perseguir He aprendido muchísimo De esta experiencia Así que no vas a dejar De perseguirla Porque lo habéis traducido Como perseguir Estoy seguro Que habrán querido decir Seguir Porque si no Esta frase No tiene sentido Bueno Supongo que no es una afición Del todo mala Perseguir a la gente Por la calle Es bueno Es un error de traducción Desafortunado Cuanto menos Comete a hacer un padre Del que tu hijo Esté orgulloso Y ponte a perseguir A las chicas Por la calle Sí No es demasiado tarde Lo haré Teníamos que haberle Terminado de pegar Creo que lo hemos dejado Antes de lo debido Pero bueno Ha ido bien ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Seguir explorando? Sí Vamos Si hay que curarse Supongo que sí Tampoco Hombre Seguir tiene mejor Suena mejor Que perseguir Puedes seguir A los famosos Sin perseguir A los famosos ¿Sabes lo que quiero decir? El objetivo está cerca Parece que está En una zona más alejada Que esta Vale, sí Continúo Y supongo que tendré Que seguir luchando Aunque las ganas justas En el siguiente piso Atropellaré Que hace mucho Que no atropellamos a nadie Pero me parece Que me voy a tener Que dar por vencido Con la calavera de cristal Y buscarla en otros pisos Que no sean estos A ver que había por aquí Pero Coge Que he dicho Gracias por todo Quien No me he dado cuenta Continuemos No No quedaban muchos pisos Estos no eran 15 pisos Oh Hola chiquillo Voy a No hay nada Que tenga que hacer contigo No me quieres transformar La semilla No está Aquí Está en el siguiente piso La misión Hola Dime que eres Distintos enemigos A Una de estas Combinaciones Que ya hemos visto Y se me ha olvidado Cambiar de persona De nuevo La calavera de cristal No la voy a buscar aquí Vamos a Combatir El poco tiempo Que tenemos Hasta encontrar La siguiente misión Y después Me voy a los pisos Que no son estos Quiero conseguir La calavera de cristal Pero Si no la consigo No es el fin del mundo Tampoco Regente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay Regentes En estos pisos Que son los últimos pisos Aunque no Espérate Este no es un regente Este es un diamante De la esperanza Que es otro distinto ¿Verdad? Pero no es el que busco Tampoco O sea que Débil al hielo Débil a nada Débil al viento Hielo va a ser la mejor opción Este diamante esperanza Que no es regente Pero se parece al regente Uy que fresco ¿Otra vez? ¿Sabes qué? Nada más que para que Vamos a dejar las cosas claras Está bien No hace falta que lo hagas Ahora todos los turnos Ya me encargo yo Si está Mira como se muere Con un ataque normalito No hace falta hacer un ataque Que dura tres años Que el tuyo es el más largo Yo creo Aunque si fuera Kichi Tampoco le hubiera hecho caso Ah mira Objetos repuestos No es que me hagan falta Que todos estos son objetos que vender Pero vale O sea que sí que pueden aparecer Los cristales Pero voy a tener que tener ¡Ey! Enemigos distintos Creo Que como funcionan estos pisos Es ¿Qué te he llegado a tener? Eres el buitre recoloreado No recuerdo haberte tenido a ti No me acuerdo que les aceptaba Pero ante la duda Quiero decir Como funcionan estos pisos Lo más probable es que puedan aparecer Cristales O no cristales Gemas De estas Regentes Y todo eso De manera aleatoria Por eso me salieron tantos regentes Simplemente fue el azar Más objetos Sí, sí Maravilloso Increíble Así que yo creo que En estos pisos Literalmente va a ser Más difícil Encontrar la calavera de cristal Que en otro piso distinto Así que Ni siquiera voy a explorar Esa parte de abajo No merece la pena Voy a ir a los pisos Del 7 al 9 De Seiru Pone que es raro Pero Creo que es mi mejor posibilidad De encontrar esa calavera Nada más que para tener el compendio Que no Ya me dirás Pero bueno Chelemos Pero no voy a pelear Mucho más Yo creo en estos pisos ¡Hombre! ¡El de siempre! Black Frost Tenías niveles que subir Lo que no tienes Son estadísticas que subir Pero pensaba que te hayas subido El nivel también La misión está aquí al lado Vamos a hacerla Y me enfrento contigo Pero ya no más ¡Coño! No, 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 no Esto queda en familia Y jojo Es que ya Frost le va a dar igual Así que Pero ya que absorbe hielo Me han cambiado las debilidades Entonces Bueno, luz Y Funifa Oscuridad no debería afectarles Aunque vete tú a saber De todas formas De todas formas Me siento mal pegándoles Que se encarguen los otros Y a ver Noignio Seguro que sí Que lo absorbe Alguno Sobre todo Piro Jack Pero quién sabe A lo mejor Ahora le afecta ¡No! Lo absorben ambos ¡Guau! ¿Qué debilidades Le han puesto A estos Jacks? ¡Coño! Oye ¡Glaciación! A todos Claro que a mí me cura Viento ¿No podrás hacer que les afecte a los dos el viento? ¡Qué curioso! Yo no quería Pero como ya digo Quiero terminar esto Un día de estos Así que al final Retiro lo dicho Haré lo que me salga del pijo Solo a uno le afecta el viento Al otro le afectará Quién sabe Si hubiera aumentado La posibilidad de crítico Pues físico Con posibilidad de crítico Ahí está el crítico No Buscamos calavera de cristal Y sé que tengo que ir A los pisos Siete o nueve O once O trece De ese Irú Porque aquí Las posibilidades van a ser bajas De todas maneras Paso Voy a ir a esos pisos ya Vamos a hacer esto La misión Se me ha olvidado cambiar a la persona Ahora la cambio Mira a Zamasaki Vamos a detenerlo Por el bien de su hermano No tenemos mucha magia Sobre todo Cuando has marcado tanta magia Si usualmente has atacado poco Tenemos suficiente de todas maneras A por él Alegría Alegría Ver como esos idiotas Se molestan tanto por mis vídeos Es genial Así que tú eres Zamasaki ¿En serio te la suda Que usar tantos problemas A tu familia? ¿Problemos a mi familia? Bah, tú no lo entiendes Los detractores son mi motivación Mis padres y mis hermanos También son unos idiotas Y unos cobardes Que no entienden mi fama Me voy a hacer todavía más famoso ¿Qué clase de persona eres? No sé, pues los Meh Este es un don nadie Le debe afectar la luz Así que se pueden cargar Hasta la otra Salvo que tenga Alguna cosa rara Mira, deja que te enseño Lo popular que soy Oh Oh Creo que está pidiendo ayuda Claro que está pidiendo ayuda Además está pidiendo ayuda A Legión Que es muy bonito Mírale que bonito Hace tiempo que no lo veíamos Está pidiendo refuerzos Cuidado Joker No te preocupes Yo me encargo No, perdón Te he confundido Te afecta la luz Creo Y eso es malo Para ti Vaya Hemos fallado Qué casualidad Prueba tú Tú eres Tú tienes que chupar Más cámara hoy Nada más que por eso Ya podía haberse muerto El tonto del Legión Y así hubiéramos Podido hacer ataque A por todas Pero bueno Otra vez Otra vez Otra vez Este era el que le rompía las pernas A las abuelas Por la calle Creo que No sé si lo llegaron a decir Pero vamos a decir que sí Así que Merece la pena Merecía la pena ¿Ves? Si no hubiera esquivado Hubiera muerto de una Eso te pasa por pegarle palizas A las abuelas Por la calle Aunque creo que Eso particularmente No lo dijeron Pero aún así Eso es Ver que mis visitas Subían más y más Me hacía sentir genial Me enfadé muchísimo Con mi familia Por haberme quitado ese gusto Ya pero O sea Lo de pegarle palizas a la gente Lo tuviste que hacer Ya para empezar ¿No? No es O sea Que seas un capullo No es consecuencia de la fama Tu fama la conseguiste Porque eras un capullo Así que no hay excusa Me enfadé muchísimo Con mi familia Por haberme quitado ese gusto ¿Te has dado cuenta De tu error? Discúlpate con tu hermano No Lo de tu hermano O sea Tu hermano sí Pero a la gente Que le Le rayaba el coche O lo que quiera ser Que hiciera Yo qué sé Pues también Pero tu hermano Yo creo que es el Del que menos Poca gente Sabe quién es él Hombre me han pagado 102.000 yenes No está mal Pero podría haber sido Un poco más Discúlpate con tu hermano Y todos los demás Eh sí A él Le golpeé bien fuerte Y a mis padres le dije Ah Que le pegaste a tu hermano también No me acordaba De ese detalle Pero Vale Y a mis padres le dije Cosas horribles Voy a disculparme con todos Magnífico Seguro que no Nadie intenta Pegarte una paliza Luego por lo que has hecho Pero eh Eso ya es problema tuyo Y me han dado otro objeto Que nunca jamás miraré Ha ido bien ¿Qué debemos hacer? Seguimos explorando Pues Ah Si puedo volver a la entrada Vuelvo a la entrada Estos pisos Me están resultando inútiles Me temo La calavera de cristal No va a haber huevos A que aparezca Con este método Lo que sí que podemos hacer Es esto Conseguir la armadura Para el prota Podría equipárselo A cualquiera De Los miembros masculinos Ryuji Akechi Incluso Pero no Sin embargo Va a ser para el prota Nada más Porque me canso de farmear Ya he farmeado Bastante en mementos Lo primero es lo primero Silla eléctrica Satán Juguramento tántrico R Armadura Bastante 20 más de defensa Y 8 más de evasión Que no es ninguna tontería Que la que tenemos ahora mismo Que es la Unisex Pero oye Una armadura bastante cheta No, la más cheta Además tiene defensa Mágica alta Que es lo mismo Que tiene la armadura Unisex O sea Y sacrificamos A la madre alien Que no sé Cómo la han metido Ahí dentro Pero vale Esto es el juguramento Tántrico R Llévalo contigo La silla eléctrica No funciona bien No te preocupes Que no la vamos a usar Lo que voy a hacer Realmente es Invocar A lo más barato Que podamos Como siempre Fusionar Porque ahora debería tener Amel XD Que he conseguido por ahí Más esta persona Con habilidades Que no me importan Pero ¿A quién tenemos que chetar? Por cierto ¿Quién tiene las estadísticas Vajillas? Ahora lo compruebo O sea Vajillas Todas las personas Chetas Que me hice para mi equipo Tenían 70 mínimo En la estadística Que fueran a utilizar Para atacar O sea Que todos tienen Estadísticas altas Pero aún así Podían ser un poco Más altas Algunos Orca ¿Quién necesita Estadísticas? Eh La remera No le subo Estadísticas Porque no merece La pena Porque no Ataco con ella Thor puede ser El que menos tenga Ariadna puede ser Otra de las que menos Tienen 71 de magia Ariadna Pícaro Es la que menos Estadísticas tiene Así que no le vendrá mal Subirlas un poquito Y ya está No voy a farmear más Voy a volver a sacar A mis personas De hecho Hombre O tal vez No No necesito huecos De todas maneras Tengo que capturar Tengo que capturar Al bicho Dejo los huecos Y si eso Ya vuelvo luego A fusionar Y a Chetar a la gente Ha subido Todo menos magia Que es lo que tenías Que usar Para hacer ataques De viento Vale que también Haces crítico Y eso Y físico Tampoco viene mal Pero joder Ha subido Todo menos magia Que huevos Vale Seiruz Seiruz Pisos Del 11 Al 13 Y del 7 Al 9 O sea Antes y después De esta zona De descanso Voy a avanzar A después De esta zona De descanso Y ya está Y a ver Si tenemos suerte Y aquí Si que tienen que aparecer Como gemas Creo Como cristalicos Ellos mismos Vamos a guardar Que no he guardado hoy Y queda La última parte Más tediosa Que ya la hemos estado Haciendo un poco antes Pero esto es lo que toca Y quiero llegar Hasta antes del jefe O sea Que no te creas Que realmente Va a ser live stream Tan corto Tan corto Si no recuerdo mal No voy a ni siquiera Luchar contra estos enemigos Para que Las gemas No las puedo atropellar Así que Podría atropellar A la gente A lo tonto Pero claro Entonces no tengo hueco Para conseguir a las gemas Tengo que luchar contra la caravera De cristal Quiera que no Lo que voy a hacer Es como en el piso Siguiente Y en este piso Pueden aparecer Y si intento Provocar un accidente De esos Interesantísimo Voy a subir Y bajar De estas escaleras A ver si me avisan De que hay un evento En el que aparecen más Calla chiquillo Que no sé si tenía que ir A hablar contigo No sé si este método Va a funcionar No sé si me avisan De vez en cuando me dicen Hay más cosas De lo normal Espero no acabar Con la gema De un golpe Esa es otra Le afecta a viento Porque la wiki Ya me lo ha chivado No era mi intención Pero la wiki Me lo ha chivado Así que Intentaré Hacer ataque de viento Mi problema Es que mi ataque De viento Es Son ataques De viento Chetos Esta es otra zona Oscura No sé si las zonas Oscuras Tienen algo Anda ¿Desde cuándo Puedo coger esas cosas? Comida espiritual Gratis Yo sé que está oscuro Más que el culo De un mono Ah Amigo mío Eso No quiero No quiero caer ahí Aunque en el piso 13 También me vale Pero esto es una trampa Que hace que caigas Al piso de más abajo Pero el piso 13 También me sirve Así que ¿Por qué no? Me temo Que va a haber que buscar A las gemas Con los ojos Y subir arriba ¿Por qué no? Esto Esto es Completamente Al azar La calavera de cristal Va a estar dando La paliza Hasta el último momento Chiquillo Que no Ya no me interesa Nada de lo que me vendes Que voy a comprar Drogas Que ya no hay tiempo Para usarlas Y que ya Bastante desechos tenemos Soma Podría venir bien Tengo 600 y pico Tengo 600 y pico Cristal 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 Uh Y casi he recuperado El dinero Dime que eres La calavera De los cojones Eso no es una calavera O sea Que ni siquiera Es garantizado aquí Bueno Ya que estamos Sabes que No equiparse La remera Babilónica Va a ser una buena idea Utilicemos a este Como experimento ¿Cuánto te quito Usando rayos? Demasiado A que si No te mueras Por los pelos No te voy a capturar Porque no eres A la que necesito Pensaba que iba a ser esta Pensaba que si El disparo cheto Para cuando salga Ni siquiera Me lo había planteado El disparo cheto Nunca La va a derrotar De una Es una idea Definitivamente Avanzaré para arriba ¿Por qué no? Porque quiero ver Al chiquillo Y a lo mejor Comprarle un Soma Tengo cinco Pero podrían ser seis Además Podría haber aquí Honra calavera En alguna parte Chiquillo Dame un Soma Blablabla Blablabla Consiguió todos los sellos Buen trabajo Soma Y un chicle Por ahora eso es todo Volveré O puede que no Vamos a ir Arriba Superior Y nada A seguir Golismeando Intentando no atropellar A la gente Sin querer Esto va a ser muy cansino Y quiero a esa calavera de cristal Me estoy planteando en Dejarlo aquí O por lo menos Puedo intentarlo durante Se puede atropellar A la muerte No Gato en la historia Ya se sabe que eres un gato De verdad Iba a decir A lo mejor Dejarlo aquí Capturarla fuera de cámara Por rellenar el compendio Pero es que es inútil Porque al fin y al cabo No puedo hacer nunca El 100% del compendio Hay una persona Que nunca jamás Me puede salir Porque tiene que ser Un nuevo juego más Que es otra putada Es una gema Calla Porfa Dios Esta guía O sea Esta wiki de internet Está en lo cierto O no Porque Hemos sido engañados Otra vez Nadie más puede hacer rayos No, ya me encargo yo A lo mejor Debería meter al gato En el equipo Para que él haga viento Pero aún así Si tenemos el super disparo Usaré el super disparo Y ya está Sí, ya Pero es que no quiero Que sea fácil Lo que quiero es A la puñetera calavera De los huevos Y no va a haber Manera de que aparezca Hemos descubierto La profundidad siguiente Voy a bajar Hacia abajo directo Pero bueno A ver El internet pone Que puede aparecer En Seiruz Donde estamos En las zonas De la 7 a la 9 En la zona 10 No Porque es una zona De intermedio Y en las De la 11 a la 13 Y estoy recorriendo Las 12 a la 13 Y la calavera de cristal Es más avanzada Es una gema más avanzada Que la que me está saliendo Así que más profundidad Debería ser más posibilidades Parece que saliera Aunque no tendrá Nada que ver Simplemente es en este rango Ahora Lo que sí que pone Es que puede aparecer Raramente De hecho Pone que puede aparecer Muy raramente Lo cual Me escama Es muy probable Que sigan apareciendo Extrañas Colgantes Antes que la calavera Pero Va a ser un coñazo Efectivamente Así que puede Que esto sea Anticlimático Ah Sigamos No hay forma De que pueda acelerar esto Es Completamente aleatorio Chiquillo Estate quieto ya Oye ¿Me he equipado La armadura? No padre ¿No? ¿A que no? Y si me hubiera olvidado En el próximo día Jura Coño Y el chaleco este Cuando lo hemos conseguido Es mejor que la armadura De Sirius Pero Lo malo es que no reduce El daño mágico Que eso se nota La verdad Pero bueno Jura evento Tántrico Chetísimo Al máximo Y ya está Solo para el prota El resto No sé por qué me estoy molestando en coger estos cofres No va a haber nada útil en estos cofres ahora mismo Debería centrarme en lo que estamos Muy interesante gato Cuéntame más Paso Pegarle físico Me da igual El chaleco parán no es ese Porque el chaleco parán No lo pueden equipar Los tíos Solamente las tías Creo Paso del amuleto Y no quiero gastar al mismo P Y eso me recupera poco a poco Esto Que no se ha garantizado Es una puzada Muy grande No quiero ir más para abajo Quiero ir más para arriba Intentaré en los pisos Voy a seguir hacia arriba todo el rato Intentaré en los pisos del 7 al 9 Por si cuela Pero Como ya digo Las posibilidades son las mismas Se supone Así que quién sabe Todo por una puñetada calavera de cristal Que pueda parecer demasiado raramente ¿A quién se le ocurre ponerlo donde los angelotes? Manda huevos Estúpidos angelotes No te lo perdonaré jamás Manuela Carmena Podría seguir para arriba Pero vamos a golizmear un poco más Tú no Tú no Tú tampoco He visto otra por aquí abajo Como ya digo La calavera de cristal La calavera de cristal se va a cargar persona No solamente se va a cargar La saga de Indiana Jones Que creo que estaban haciendo otra película Pero a saber Porque ya digo Como fue la última Tampoco garantiza nada Que estén haciendo una nueva ahora Y aparte un videojuego Que sí que salió noticia hoy o ayer Pero Una película Creo que también estaban haciendo ¿No? Otra película Sí, no Estaba confirmada Me parece Espero que a saber Que sabe Como ya digo La última Es indicación de algo No te puedes fiar De todas formas Hollywood se ha quedado sin idea Ya es oficial Va siendo hora De que hagan Algo nuevo Lo que sea Pero nada más Que refritos O sea Voy a pasar los pisos Del 9 al 7 Y a tomar por saco A ver si encontramos algo Que ya digo No garantiza nada Y Ir a los pisos Los pisos 7 al 9 No vale para nada Pero oye A probar He visto Se nota de lejos El brillo de las gemas Porfa Dios Que asco me das Me he quitado Lo de recuperar PE O sea Que hacer el ataque automático Este realmente Tampoco me está recuperando PE Da igual Que le den Nadie va a ser crítico En las zonas oscuras Suelen salir gemas Si pero no son las que queremos Así que me da igual Esto no es oscuro Esto es ridículo Aparte No se puede usar el minimapa No gema nada No quiero ni siquiera Ese cofre ¿Para qué? Creo que he recuperado Todo mi dinero ya Ahí está Dinero al máximo oficial Aunque no es la primera vez Que lo tenemos Pero creo que es la primera vez Que lo muestro Con muy poco ceremonioso Ya lo sé Pero es que Buscar las calaveras No es un trabajo De lo más agradecido Por amor de Dios ¿No hay gemas? Pasando Chiquillo Nadie te está buscando Tengo algo Me parece a mí Que la opción De capturarla Fuera de cámara Lo cual este vídeo La mitad Va a ser completamente Inútil Pero al fin y al cabo Mementos Es completamente Inútil La mitad del tiempo O sea que Es solamente Es solamente Un Tarterus Para abajo Que por cierto Todos estos objetos Que estoy cogiendo Ni siquiera Los voy a vender Porque para qué ¿No? Tengo ya el dinero Al máximo Guau Que piso más Completamente Sin nada Si es que En cuanto Vimos que era Una calavera De cristal Yo creo que La serie original Si que la conseguí ¿Verdad? O me he vuelto Loco Yo recuerdo Haberla visto En el original Pero como El original Lo jugué dos veces ¿Quién sabe? Como lo jugué Una vez por mi cuenta Y otra vez Ya en cámara Que todavía Me estoy planteando Qué hacer con el Persona 5 Strikers A lo mejor Lo probaré un poco A lo mejor No lo juego entero Por mi cuenta Pero a lo mejor Lo pruebo un poco Antes de jugarlo En live stream Y eso Para no Ver a ver Qué mecánicas Cambian con respeto Musu normal Y esas cosas Para ver un poco Cómo funciona La película Pero no creo Que lo juegue entero Antes de hacer Live stream Por amor de Dios Que Piso más pequeño Calavera Te necesito No te voy a decir Que te quiero Pero Me gustaría Tenerte nada más Que por tener El compendio Más lleno Y ya Eso es todo Porque completo Ni siquiera Va a ser Solamente Es más lleno Al no ser Nuevo juego Más No hay nada Que podamos hacer Que también Es una mecánica Un poco estúpida Ya hemos luchado Contra Dios Ya hemos invocado A Satanael ¿Por qué no podemos Utilizarlo En este último Templo? Dirás que es que Satanael Está muy cheto Pero viendo las personas Que tenemos No está tan cheto Dios y Sun Está más cheto Pero puedo tener Ponerle más Absorber ¿Qué resistencias Tiene Satanael? Y sos más chusta Está la muerte Directamente En este piso No me apetece No es porque No te habíamos matado Ya cinco veces Pero es que No me apetece Aparentemente Hay posibilidad Que aparezca No pienso luchar Contra todos los enemigos Si aparece Tiene que aparecer Como enemigo normal ¿Verdad? Necesito confirmación Porque la verdad Es que no lo sé O sea Debería aparecer Como gema Empiezo a sospechar Que debería luchar Contra los enemigos Y eso no me gusta Titania que tenga Nivel 56 Es una cosa Absurda Completamente ¿Te puedo matar Ataques normalitos? A por ella El enemigo rojo Sospecho Que no va a ser Al que me tengo Que enfrentar Aparece como joya Me están diciendo Eso espero Oh dios No tiene ninguna Debilidad ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Creo que voy a seguir Buscándolo como joya Si no es que Esto va a ser interminable Y no tengo garantías Tampoco De que pueda aparecer Como refuerzo La putada De la calavera De cristal Indiana Jones Tardo menos En encontrarla Estoy seguro Pero bueno Pero que aún así Como joya Ser solamente una posibilidad Es lo peor Primero Las joyas Ya son raras Que aparezcan Y segundo Que encima No sea la buena Bueno Buena Con la calavera De cristal Bueno y calavera De cristal No son cosas Que vayan De la mano Normalmente No sé por qué Ne estoy cogiendo Los objetos No lo necesito ya No necesitamos nada Estamos Hiper Megaforrados Y no sé Donde guardamos Toda la mierda Que cogemos También No eh No aparece Estaba vegetando En frente De la tv La noche Y tengo que decir Hay algunos Decentes Decentes Ahora Tengo algo ¿Tienes una tv Fan, Mona? No Chiquillo, quita 10 minutos Más Le doy No aguanto Más Buscando La calavera De cristal Si no aparece En los próximos 10 minutos Va a ser El final Más anticlimático De la historia Pero Eso es Mementos Quítate de en medio No quiero atropellarte Pero cada vez Tiene más pinta Y esto es Lo voy a tener que buscar Fuera de cámara Espero que para mañana Tenerlo Pero no está Garantizada Y no sé Si voy a aguantar Mucho Buscándola Odio Esa puñetera Calavera No sé Si tenía que ir Para abajo Para arriba Que más da Voy a seguir Para abajo Ahora Y no sé Si no sé Un par Un par De trofeos Muy estúpidos Muy estúpidos He olvidado Los que eran Pero era algo así Como Como ir a pescar Pero no ir a pescar Ah si Era Tomar el menú secreto De lo de las De De esto De esto De las Maze De las Sirvientas Vamos Que a saber Cómo se hace Habrá que ir Cierta cantidad De veces Que es pasando Y otro Logro similar De hacer cierta cosa Muy específica De ir muchas veces Al mismo sitio Bastante que me dieron El debatear Pero que No creo que Ni una segunda vuelta Me ponga a hacerlos Aposta Y mira que me faltan Nomás que un par De logros O tres Para el platino Pero aún así No merece la pena O sea Es contenido Pero vamos Que si algún año Me pongo a hacer El nuevo juego Por mi cuenta Evidentemente A lo mejor Los intento sacar Pero que tampoco Me Quita el sueño No tener los platinos Bastante Hemos hecho Con todos Los enlaces sociales Y entre comillas Todo el compendio Vaya piso de mierda Ahora Las personas De DLC Que no he mostrado Son extremadamente Chetas Son las personas Más chetas De todo el puñetero Juego He olvidado el nombre Izanagi No es Izanagi Es Izanagi no Okami Tiene una habilidad especial Que según la cantidad De compendio Que tengas Haces ese porcentaje Extra de daño Y tienes el compendio Lleno Haces un 100% Más de daño Y es Y aparte Podías combinar Con no sé qué habilidades Y era una locura Aparentemente Es literalmente La persona más cheta Del juego Y Y Y le va a pasar De piso Sin querer Pero bueno Y Y otras personas También tenían Cosas chetas Y tenía Cosas de curación Hiper mega Rotas Una curación Mejor Es una curación Que te curaba Toda la vida Y además Te hacía los efectos De lo de termopilas Otra de las personas Que era la persona Del Persona 3 Y cosas así O sea Nada más Venden chetos Por dinero Y se podían hacer Pues eso Igualmente Super locuras No tener una habilidad Que te volvían Todo el SP Y la vida No Puede No me acuerdo De esa Precisamente Pero puede ser ¿Por qué no? Pero vamos Que las personas De DLC Son todas chetísimas Y es muy descarado Y además Son 10 o 15 pavos También O sea Cosas que Demasiado Me parece a mí Que son 4 personas Nada más Pero que Demasiados chetos Y no puede ser eso Todas las personas De DLC del normal Ya son chetas Caguya pica Lo tiene el mejor ataque De luz O sea Caguya en general También Y ya estaban chetos Y las nuevas personas Que han metido DLC del royal Más chetas aún Y han metido Nuevos packs de trajes Pero los trajes No valen para Kasumi Venga Hombre Kasumi tienes que comprar Los trajes Aparte Dices Pero tío Estás muy mal De la olla Esas son cosas Que ya digo En las personas anteriores Los trajes alternativos Venían con el juego Vale que en el 3 No había muchos trajes alternativos Pero en el 4 Sí Pero que Los DLCs Son cada vez Más abusivos Eh coño La gema No te había visto Ven para acá Dime que es la calavera Por amor de Dios Guay No ve de chetos Que no los voy a aprovechar Estoy pasando de todo Hombre Esos chetos Sí Esos sí Puede hacer mejor No sabes ¿Por qué Esos sí Esos sí Huye Ya Que hacía que aparecieran Más gemas ¿Verdad? No lo he soñado Pero el problema Es que no recuerdo Si me avisan O no Ahí está Ahí va a estar La coña ¿Alguien se acuerda Si hay diálogo especial Que te dice Que hay más enemigos Raros Raros Porque yo recuerdo Que he visto pisos Con muchas gemas Pero no recuerdo Que los compañeros Dijeran nada De oye O Futaba Dijera Oye Que hay más Gemas Recuerdo haberlo visto Pero no recuerdo Que los compañeros Me lo dijeran O Futaba Si hay evento Creo que Futaba Te lo decía Jab Pero a lo mejor No Es que estoy por Entrar y salir De distintos pisos A ver si ocurren Los eventos Raros Cuando hay oscuridad Te lo dicen Pero no sé Si te lo dicen Cuando hay más gemas Es Jab Por probar algo Por probar cualquier cosa Mira Ahora hay oscuridad Pero no me lo han dicho A lo mejor Porque el evento Ya ha salido Hoy A ver si aparece Lo de los enemigos Raros Pero esto es más Aburrido todavía Que el normal Que ya es aburrido Buscar en mementos Ya subir escaleras Y bajar Es buen cardio Pero poco más Me ha parecido Ver una gema Pero no Si ya Pero es que eso no me interesa Me interesa capaz que hay enemigo raro Por Dios Y lo que utilizamos No ha valido para absolutamente nada El objeto ese Yo creo que era para el mismo piezo En el que estábamos Cosas que robar Cosas que robar Suena bien Dime que significa también gemas Por favor Creo que significa simplemente objetos en el suelo Lástima Pero ya que estamos Este evento Que no recuerdo haberlo visto nunca Quítate Se supone que el objeto sigue activo Si tú lo dices Pero vamos Que no lo veo Onces Comidas espirituales Madre de Dios Comida espiritual te recupera todo el PE Podría usarlo Pero no lo haré En la saca está mejor Esta copia del juego está rota Puede ser Me han estafado en la tienda Que además es uno de los pocos juegos Que tengo físicos Usualmente compro todo digital Y de hecho para la Play 5 Cuando algún año me la compre Que no tengo prisa A lo mejor cuando saque una versión slim Que le cambian el diseño Y no sea tan horrenda Vamos Pero me compraré solo digital Porque No, pero es que la reventa Pero si es que no revendo Pero si es que compro Si juego en PC Si juego en PC digital ¿Qué coño quiero yo la Play 5 Con lector de DVDs? O de Blu-Rays O lo que quieras A lo mejor saca una versión pro Que esa es otra también Vete tú a saber cuándo Pero Que no me corre prisa Seguramente Cambie de PC antes que comprar la Play 5 Y aún queda para eso Futaba Dime eventos Porfa ¿No? ¿Seguro? Ok Se me está caando el culo carpeta Es por no estar haciendo realmente nada Es el problema de mementos Y aún Tenemos que estar un rato Pero yo creo que voy a cortar A ver De todas formas Como ya digo No tengo prisa para comprar la Play 5 Pero es que ahora mismo No hay ningún juego que me interese El Spider-Man Me gustaron los Spider-Man de la Play 2 Pero Puede ver No sé No he jugado al Al original Ni al Maiz Morales Evidentemente Y también está para Play 4 Aunque ya digo Tampoco Pero es que ¿Juego para Play 5? Que hay ahora mismo para Play 5 Que no esté en Play 4 Que no sé Y que no esté en PC No hay nada que me interese En este momento Vamos Y no has visto A lo mejor Gemas Por favor Demon's Souls No he jugado a ningún Souls Y tampoco me interesan Especialmente Así que Ahora mismo No tengo ningún interés Pero es que No sé Tampoco han anunciado Gran cantidad de juegos Todavía ¿Verdad? ¿Qué han anunciado así Para el futuro? Para Play 5 O Xbox Como se quiera llamar Que santo Dios Es imposible de saberlo La nueva Xbox One X X Triple X Ratchet & Clank Tampoco Especial interés Ah Anunciaron un nuevo God of War ¿Verdad? Pero vamos No han mostrado nada O sea que aún le falta Digo yo Esto es absurdo Toda esta parte Es absurda Buscar a la Odio la calavera De cristal Horizon Tengo que jugar A la original No lo juego Pero es que como ya digo Los triples A Es No juego a muchos Así que es que realmente La Play 4 No me la hubiera comprado De salida Que me la compré De salida Si no fuera a ser Porque un amigo mío Que también hubo problemas Cuando salió De que había pocas existencias Ah la he encontrado Aquí No sé qué Venga Y bueno Pues venga Me la pillo Pero La Play 4 No la saqué mucho provecho Hasta después También O sea que Esto es absurdo Esto no me lleva a nada Voy a cortar Voy a avanzar Hacia el piso 13 O no Voy a subir hacia arriba Voy a ir hacia el piso 10 De nuevo Que era donde estaba El intermedio Guardo Y la buscaré Por mi cuenta Pero no garantizo Que la vayamos a conseguir Ni siquiera La calavera de cristal Es lo peor del mundo Y esto es la peor Forma de terminar Con mementos Y con todo Pero que le den a mementos No me dará Su estúpida calavera No sé exactamente Cómo la voy a buscar Fuera de cámara A lo mejor me enfrento A los enemigos normales A lo mejor sigo buscando gemas Pero es que esto es lo peor Como ya digo No hay nada bueno Cuando buscas No puede pasar nada bueno Cuando buscas Calaveras de cristal Nada más que la lían Nada más que se cargan Las sagas ¿Eso es todo lo que hay En este piso? Me he dejado una zona Sin explorar Por si acaso voy a explorarla Pero Eso es todo 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 ¿Verdad? Este es el piso 10 Ya está La calavera no existe La calavera no existe Son los padres La voy a intentar buscar Fuera de cámara Pero es que Ni siquiera lo garantizo Esta noche lo intentaré un rato Pero mañana quiero que sea El siguiente live stream Y quiero Que sea el último live stream Se ha cancelado la navidad Aunque ya ha pasado Pero aún así Está retroactivamente cancelada Bueno Más cancelada que lo que ha estado difícil Pero vamos Que La calavera no existe Son los padres Vaya Pérdida De tiempo Más Grande Y más Sin sentido Y además Posiblemente Ni siquiera Las Las piedras estas Los oricalcos Y todo esto A lo mejor no cuentan Para el compendio Aún así Me toca las narices No tenerla La Hombre La calavera de cristal Realmente es un objeto bueno Cuando Lo itemizas Porque te da resistencia Mágica Me parece Aparte de subir estadísticas No te da evasión O algo así Lo cual era bueno Pero bueno Que le den Había dos objetos Que eran buenos Eran La calavera de cristal Y el oricalco Te daban Todas las estadísticas Estoy hablando de memoria Pero lo tenía por aquí En internet La calavera de cristal Te da 6 a todas las estadísticas Y te da Gracia angelical Que es evasión A todo Menos a Nuclear Me parece Menos a Todopoderoso Perdona Es que como el símbolo Todopoderoso Antiguamente Era el de nuclear Y el oricalco Te da evasión física Que también es bueno Y 7 a todas las estadísticas O sea que la calavera En algunos casos Es mejor Porque va de esmagia Pero Que le den Voy a Buscarla fuera de cámara Si lo consigo Mañana os lo diré Mira que he conseguido el oricalco Lo he conseguido de la misma forma Que lo he estado haciendo hoy Pero con un poco más de suerte Y Si no Diré que le den por culo A la calavera de cristal Que si no Os lo digo ya también hoy Que le den por culo A la calavera de cristal Pero lo intentaré buscar Fuera de cámara Mañana Sin embargo Si Que vamos A hacer el jefe Mañana el jefe Y el final Salvo que metan Alguna cosa Pero El final Mañana el final Se acabó Eso es todo Eso es todo Eso es todo Fuera de cámara Saldrá enseguida No lo creo No lo creo Es una desgraciada Ya veremos La puntera calavera de cristal Va a estar hasta el último momento Dando por saco De verdad Esto ha sido acojonante Nos vemos el próximo día Mañana Se acabó Eso es todo Ahora sí Adiós 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 Mañana seguramente El live stream Sea más largo Puede que a lo mejor Haga una pausa A medio del live stream Para ir a cenar Porque Espero Que se alargue un puñado Entre eventos Charla Conocer el super pasado Trágico de Maruki Y posiblemente De cómo dejó a su novia ir Aunque Podría haber seguido Con la novia La propia novia Le pidió salir Pero dijo Nah O algo de eso Y ya está Y hacer que el mundo Vuelva a ser normal Y todo lo demás Venga se acabó Nos vemos Hasta el próximo día Adiós Hasta mañana Adiós Adiós Y terminaremos A la hora que sea Quién sabe cuándo Hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias!